Y la verdad que no me extraña porque hoy es un día muy especial para los socialistas vascos. Se nos acumulan las celebraciones. 40 años del Estatuto de Guernica, 37 años de la victoria socialista en aquel histórico 28 de octubre del 82, 10 años del gobierno del cambio de Pachi López, y aunque sé que estas cosas no le gustan nada, hoy es el cumpleaños de nuestra secretaria general. Yo no canto, ¿eh? Pues sí, ya que le robamos el tiempo de estar con su familia, al menos que lo pueda celebrar con su familia socialista, que no es poco. Así que, soriona, aquí do ya. Bueno, pues hoy venimos a recordar la historia, la historia política que no se escribe en un día, pero que hay días en los que esa historia se hace posible. Y yo me di cuenta en el 82, cuando mi abuelo emocionado analizaba los resultados electorales, con la memoria del sufrimiento de la guerra y de la larga dictadura, pero sabiendo que la historia de España por fin iba a cambiar. Estaba claro que se necesitaba trabajo, responsabilidad y cordura, pero iba a cambiar, y cambió, porque fueron los socialistas españoles los que fortalecieron la democracia con la sanidad universal, con la educación pública, con el sistema de pensiones y con todas las bondades de un Estado de bienestar que nos metió en Europa y que nos abrió al futuro para cambiar nuestra historia. Y mi abuelo me enseñó a reconocer aquellos días, y lo reconocí hace diez años. Aquel día, un socialista vasco se puso en pie en tierra vasca bajo el árbol de Guernica ante vosotros y recordó con la misma emoción que mi abuelo a sus antepasados, a los que habían soñado con otro lendacari socialista en las noches más oscuras de este país. En pie ante esos socialistas que no os doblegasteis, que no agachasteis la cabeza. A vosotros que vivisteis en la oscuridad de la amenaza, caminando demasiadas veces solos, en medio de mucha gente que miraba hacia otro lado. Solos en medio de personas que habían abandonado la compasión de sus corazones y que renegaron de la solidaridad hacia las personas amenazadas por la violencia. Aquel día, Pachi prometió, desde el respeto a la ley, desempeñar fielmente su cargo del lendacari. Y durante sus años al frente del Gobierno vasco, con el apoyo de muchos y de muchos de los que estáis hoy aquí, nos regaló muchas cosas que hoy seguro que nos lo van a recordar los que van a intervenir a continuación. Pero que yo, y supongo que todos, nos quedamos con uno. Nos quedamos con la paz en este país, porque eso sí que es hacer historia. Así que, si me lo permitís, en nombre de mi abuelo y de los que posibilitaron la democracia, en nombre de las juventudes socialistas que siempre quisimos otro país y en nombre de tantas y tantos compañeros que no perdieron la esperanza, gracias por hacer que un día los cerdos volaran en Euskadi. Gracias por cambiar la historia de este país y gracias por ser el lendacari de la paz. Muchas, muchas gracias. Y ahora os dejo con una persona que fue vicelendacari de un Gobierno vasco y que fue secretario general también de los socialistas vascos y compañero y gran amigo en el Parlamento Europeo, Ramón Jauregui. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas y amigos. Estoy encantado de ver tantas caras conocidas, tantos compañeros, tantos amigos de tantos años. Tengo que hablar del pasado y no me resisto a hablar del presente. De manera que me vais a permitir una simple referencia a esta semana. Porque esta semana se ha producido un hecho muy importante, históricamente muy importante en nuestras vidas. Es la exhumación de Franco que se ha hecho, y esta es la primera cosa que quiero deciros, como una operación de Estado llena de dignidad, de solvencia, de seriedad, de rigor austera, sin ningún tipo de solemnidad, pero se ha hecho muy bien. Y yo quiero felicitar al Gobierno aquí, en nombre de todos vosotros. Isabel, su portavoz. Quiero que les traslademos nuestra felicitación, porque creo de verdad que no es solamente en las formas, sino también en el contenido, el país ha hecho, ha dado un paso. Es un paso importante porque teníamos una deuda pendiente con nuestra historia. Tenemos muchas deudas pendientes todavía con nuestra historia. Antonio Rivera me lo podría explicar mejor. Pero tenemos muchas cosas todavía por hacer con nuestra memoria. Y muchos dicen, bueno, que tarde, ¿no? Desconocen la historia, porque en general es muy difícil terminar con los recuerdos, con las tragedias, con las memorias que un país, un pueblo, sufre de manera tan brutal como la que hemos sufrido nosotros, primero con la guerra y, sobre todo, luego con la represión franquista. A mí me gusta recordar siempre que después de que Franco ganara la guerra, mató a más de 50.000 personas en las paredes de los cementerios. Encarceló a más de 270.000, de las cuales más de 5.000 murieron. Y todo eso está ahí todavía. Y en la intimidad de los hogares, durante muchos años, se ha recordado toda esta tragedia. En todos los hogares de España. Todos lo hemos tenido. De manera que la memoria histórica suele decirse que la historia no se repite, pero tampoco dimite. La memoria vuelve. Ha golpeado nuestras conciencias. Porque había causas pendientes. Por ejemplo, esta. Y no es la única, repito. También tenemos que exhumar todavía muchas fosas en cunetas de muchos pueblos. Pero esto que teníamos que hacer era importante. Y se ha hecho muy bien. Medios de más de 150 países vinieron a verlo. Y no es casualidad. Porque nadie entendía lo que había pasado en España. Lo que pasaba en España. Ha tardado. Pero los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han impuesto su ley. La ley laica del Estado. Y ha exigido esa exhumación que no era compatible entre el verdugo y las víctimas. Y se ha hecho muy bien. Y tiene y viene esto a cuento de esa teoría que inclusive se ha explicitado en algunas declaraciones de algunos líderes despreciables. Porque han despreciado este hecho. Que han venido a significar que la reconciliación ya la habíamos hecho en el 78. Pretendiendo que la reconciliación fuera el olvido. Y una cosa es que no estableciéramos culpables. Una cosa es que decidiéramos perdonar. Pero no nos podían exigir que olvidáramos. La ley de la amnistía, nuestra gran conquista, gritábamos, os acordáis, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Esa gran conquista no es amnesia. No tenemos por qué renunciar a nuestra memoria y a cumplir y a saldar las deudas con el pasado. Porque justamente desde la reconciliación de la que no nos arrepentimos en absoluto, porque fue el gran abrazo reconciliatorio que España se dio en los años 70 para construir los mejores 40 años de nuestra historia, justamente a raíz de ahí se hace más fuerte nuestra convivencia y nuestros fundamentos democráticos y nuestra Constitución, pero mirando al pasado con verdad y con transparencia, sin olvidar. Dándonos un abrazo, pero sin olvidar. Eso es lo que ha hecho este Gobierno. Y como tengo que hablar también del pasado ahora, pero del pasado que a mí me corresponde, dejadme que os diga o que resuma en tres ideas lo que me parece a mí que fueron nuestros gobiernos desde el año 87 hasta el año 98. Luego, obviamente, Pachi contará el gran gobierno de un lendacari socialista, pero en aquel gobierno del año 87 hasta el año 98 se hicieron cosas muy importantes en el país y también conviene recordarlas. Ya sé que no sirve de gran cosa porque la memoria a los efectos, digamos, políticos es demasiado tenue, pero yo creo que los socialistas tenemos que establecer con claridad que en nuestra actuación política en el País Vasco hay cosas que nos corresponden, que se nos deben de atribuir. Y estas tres cosas, en primer lugar, la primera de ellas es lo que yo llamaría la Carta de Servicios Públicos que construimos en los primeros años de los gobiernos de coalición. Allá en el 87 hicimos el primer gobierno de coalición, sí, pero muy poquito después, por ejemplo, se transfirió la sanidad y creamos Osaquidecha. Osaquidecha no existía. La creamos, José Manuel. ¿Dónde está José Manuel? La creamos. Todavía recuerdo la cara de susto que ponían los compañeros nacionalistas en el gabinete cada vez que José Manuel venía con una iniciativa para gestionar, por ejemplo, la cita previa. Y así que ahora es por internet y es facilísima. Yo acabo de hacerlo ahora aquí en el ambulatorio de Amara y está chupado, nunca lo había hecho porque he estado viviendo fuera muchos años. Pero ya se inició en el 88 cuando se transfirió la sanidad española al País Vasco o cuando él proponía que había que clorar las aguas de los pantanos y los del PNV se agarraban a la cabeza. ¿Qué está diciendo este hombre? Pero justamente hemos evitado las caries porque el agua está florada. ¿He dicho clorar? Florar. Tantas cosas que se han ido haciendo no las voy a repetir, pero el servicio de esa querecha que tenéis compañeras y compañeros es uno de los mejores del mundo pero de los mejores del mundo y se creó con aquel primer gobierno de coalición de socialistas y de nacionalistas. Lo mismo que fue toda la política de educación que tenemos ahora. Obviamente Pachi hablará de Isabel cuando fue consejera pero yo tengo que hablar de José Ramón Recalde y de Fernando Huesa que hicieron que hicieron pero hablamos de educación hablamos de educación y hablamos de vivienda José Miguel y Mato a Mato no le veo José Miguel y Maturana ¿cuándo se ha empezado a hacer vivienda pública en este país? Ahora que llega llega un chaval yo tengo un sobrino que ha llegado a vivir a Vitoria y hay vivienda de protección oficial por menos de 200.000 euros y casi 100 metros cuadrados cosa que es impensable en otras ciudades de España todo eso es fruto de una política de vivienda pública que se gestó que se inició cuando quisimos expropiar el barrio del Antiguo pero luego hicimos el paseo de Lurumea o en Chaurrondo o tantas y tantas zonas en las que ha habido vivienda pública que no la hay en otras ciudades de España podríamos seguir con esa cartera de servicios que hemos hecho en servicios sociales los palacios de justicia los palacios se llaman como yo por cierto pero realmente pero realmente no es porque hayan puesto mi nombre sino porque como sabéis muy bien Jauregui quiere decir palacio y hay un montón de palacios en todas las ciudades del País Vasco o los servicios sociales la ley que hicimos me dejo muchos compañeros y compañeras pero fue primera cosa importante un gobierno que le dio al País Vasco las bases de un estado del bienestar muy potente grande yo perdonar la referencia viajo mucho visito muchos países de América Latina he estado viviendo en Europa bastantes años y no sabéis lo que tenéis no lo sabéis lo que tenemos sí realmente todo esto es fruto de un partido que hizo mucho y bien por el País en ese terreno la segunda cosa que quería citar es la modernización del país ya se suele decirse la gran transformación es el gran Bilbao pues sí por supuesto el gran Bilbao recordar que hay ciudades que acumulaban la misma fenomenología que Bilbao altos siderurgia minería y astilleros grosso modo pongamos Lieja en Bélgica pongamos Glasgow en el Reino Unido pongamos Pittsburgh en Estados Unidos ninguna ciudad del mundo ha sufrido una transformación tan impresionante como Bilbao ninguna Bilbao se explica en todas las universidades del mundo pero se inició esa transformación en los acuerdos que hicimos en los años primeros 90 con el Estado creando el gran Bilbao produciendo una nueva transferencia de bienes desde el Estado al País Vasco que se sumaba a la reconversión industrial que ya fue inmensa toda esa tarea que el socialismo vasco y español han hecho por el País Vasco han convertido nuestras ciudades y nuestros países y nuestro país en un país supermoderno no apreciáis los bienes públicos que tenemos desde las calles hasta los jardines desde los ambulatorios hasta los polideportivos tenemos unas ciudades realmente maravillosas en gran parte porque hay una gran aportación a los bienes públicos a los servicios al disfrute ciudadano y toda esta gran modernización se hizo se inició con los acuerdos que el PSOE hizo en el seno del gobierno vaso con el PNV y con el gobierno del Estado y la tercera cosa lo ha dicho antes Eider es la paz la paz realmente es algo que yo suelo decirlo en la intimidad nunca soñé que pudiera ser tan hermosa que pudiera acabar tan bien vivimos tantos años muchos de vosotros veo las caras sufrimos tanto durante tanto tiempo que creímos que nunca llegaría la paz inclusive perdimos la esperanza de poder derrotar toda esa mezcla que había ahí de combinación política con violencia con colaboración ideológica aquellos años horribles por eso yo creo que el acuerdo primero que hizo el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco en el año 87 sembró las bases de un periodo nuevo cuando uno mira con perspectiva hacia atrás y mira lo que es los últimos 30 años de la evolución de la lucha contra el terrorismo uno claramente puede distinguir un antes y un después del pacto de Ajurienea claramente un antes y un después el antes horrible el después muy largo 20 años entre el 89 y el 2009 pero en esos 20 años justamente lo que se ha ido es superando a raíz del pacto de Ajurienea todos los elementos que hacían imposible la victoria contra ETA entre otras cosas colocar al nacionalismo vasco al frente de su propia responsabilidad y obligarle a liderar un discurso nacionalista contra el nacionalismo que mataba justamente esa entre otras cosas son las razones que explican la victoria luego por supuesto en los años finales hay compañeros le miro a Jesús le miro a Pachi le miraba a Rodolfo con quien estaba antes perdona Rodolfo en fin hemos tenido hemos tenido digamos grandes héroes de la paz en la parte final pero permitirme que reivindique que aquello que algunos interpretaron como generosidad o inclusive peor como una cesión del socialismo al nacionalismo vasco cediendo la lenda caricha a Ardanza a pesar de que el PSE tenía más diputados cierto dos más que el partido nacionalista vasco mucha gente que no entendió que nos ha criticado por haber hecho esa cesión nunca entendió no la generosidad sino la inteligencia de aquel acuerdo que permitió avanzar como hemos avanzado en estos años y termino ya sé que me he pasado y termino no solamente fueron estas cosas fueron también el primer gobierno de coalición de la democracia española que hicimos en el 87 con el PNV fue también yo diría una nueva manera otra forma de entender la política era la política del entendimiento entre diferentes si me apuráis incluso entre antagonistas pero había que entenderse y esa fue la cultura que instalamos en el país ahora mucha gente lo añora pero ciertamente fue una conquista política pactar entre diferentes inclusive con una técnica de la coalición que algunos olvidan que es pactar las diferencias es decir incorporar al acuerdo un capítulo de en lo que no estamos de acuerdo inclusive una técnica que consistía en trasladar a los partidos los conflictos ideológicos entre los diferentes todo esto se hizo allá por el 87 y esa fue una manera de entender el país que hemos seguido manteniendo y que hoy mantenéis Iñaki y el resto de compañeros que estáis en el gobierno vasco porque esa cultura fructificó no solamente dio muchos frutos sino que permitió que el país vasco se adaptara a la tolerancia a la convivencia entre identidades distintas tan evidentes en el país tan evidentes en Euskadi pero que se instalaba desde la coalición yo diría un bálsamo de necesidad de respeto mutuo de entenderse esto es grande esa política nos ha hecho grandes ha hecho el país que tenemos por eso somos un país y somos un partido yo diría útil para el país ahora hay un ejemplo muy claro en Cataluña donde la política ha sido desbordada donde no hay en absoluto nada de todo lo que he contado nada de todo eso al contrario los partidos están totalmente superados y desbordados no entraré en Cataluña pero simplemente lo que quiero es reivindicar que esta terapia esta política este entendimiento esta forma de concebir nos ha hecho que el país que tenemos hoy sea un país como el que es que ha progresado mucho y que vive pacíficamente sus diferencias siempre desde el respeto a la diferencia y a la diversidad hay partidos y con esto ya termino que 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 solo solo hablan son los partidos del bla 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 no les hagáis caso hay partidos que hablan y nunca han gobernado no saben no les hagáis caso hay partidos que han gobernado y lo han hecho mal peor todavía hay partidos que hemos gobernado y hemos hecho bien las cosas confiar en nosotros gracias y hasta siempre lo primero es que tengo que confesaros que que estoy un poco nervioso porque por lo menos para mí este no es un encuentro cualquiera esto no es un mitin al uso de hecho yo no vengo a hacer ningún mitin vengo a contar una historia vengo a contar nuestra historia y por lo tanto vengo a contar una parte fundamental de la historia de nuestro país y lo hago porque los nacionalistas prefieren que el tiempo disuelva el recuerdo del gobierno socialista de Euskadi como lo intentaron también con Ramón Rubial al que nunca quisieron reconocer como Lendakari y a veces somos nosotros cómplices de envolver en el olvido nuestra experiencia en el gobierno vasco y nuestro papel fundamental imprescindible diría yo en la construcción de la Euskadi que hoy disfrutamos y esto es lo primero que tenemos que tener muy claro que esta Euskadi que disfrutamos que vivimos de la que estamos tan orgullosos no existiría sin los socialistas por eso por eso hemos por eso hemos venido aquí no para hacer un ejercicio de melancolía sino para cumplir con nuestra obligación de recordar para recordarnos y recordar a otros que el gobierno socialista de Euskadi no fue una especie de sueño estéril y etéreo que pasó sin más hemos venido aquí para dar testimonio de que ese gobierno dejó huella y sembró semilla de futuro por eso es un gusto ver y estar con tantos compañeros y compañeras de gobierno compañeros y compañeras de trinchera diría yo en algunos casos porque somos los testigos que no vamos a permitir que el esfuerzo de los socialistas vascos se disuelva en la nada al revés nos hemos juntado aquí para decir con orgullo nosotros lo hicimos y mereció la pena mereció la pena aquí estáis aquí estáis aquí estáis muchos de los que hemos caminado juntos en el gobierno pero también en el partido porque sin el partido no hay gobierno ni no hay nada juntos caminamos y muchos y por lo tanto estamos aquí muchos que sabemos lo que hemos vivido y el valor profundo de lo que hemos vivido porque es que en Euskadi hubo un tiempo en el que los militantes socialistas se convirtieron en el batallón de los justos que luchaban por la libertad hubo un tiempo en el que enterrábamos a compañeros con los dientes apretados y con la rabia contenida hubo un tiempo en el que algunas calles de Euskadi estaban secuestradas por los violentos y negadas a la ciudadanía hubo un tiempo en el que había que bajar la voz para que no nos escucharan y los socialistas y los socialistas vascos prometimos sobre la memoria de nuestros compañeros asesinados que no nos íbamos a rendir jamás hasta cambiar esta situación y peleamos y peleamos por ello y nos tumbaban y nos volvíamos a levantar y resistíamos y muchas veces en la soledad de las casas del pueblo pero sabíamos que no habíamos nacido solo para resistir sabíamos que no habíamos nacido solo para aguantar que éramos socialistas para cambiar las cosas y trabajábamos y luchábamos día a día para conseguirlo y ese trabajo y esa lucha y ese saber entender lo que quería la sociedad vasca hizo que hace 10 años en las elecciones del 1 de marzo de 2009 como decía Eider los cerdos volaran en Euskadi y que más de 318.000 personas nos dieran su confianza para eso para cambiar las cosas para gobernar voto a voto paso a paso con determinación y con firmeza construimos el gobierno socialista de Euskadi y cumplimos así el sueño de generaciones enteras de socialistas que lo habían dado todo todo para conseguirlo ¿os acordáis? ¿de cuántas caras vimos esos días de veteranos socialistas con lágrimas en los ojos con lágrimas de orgullo con lágrimas de satisfacción con lágrimas de felicidad por el trabajo bien hecho esas lágrimas nos decían lo conseguimos lo conseguimos por fin y mereció la pena bueno pues fue por ellos yo siempre he dicho que nosotros caminamos a hombros de gigantes que nosotros somos porque otros fueron antes que nosotros y esas lágrimas estaban para recordarnoslo y no les podíamos fallar y permitidme que aquí haga un paréntesis para hacer algo que no es muy habitual en política pero que debiera agradecerlo y es reconocer al adversario cuando se lo merece porque a pesar de que el Partido Popular hoy perdiendo todo sentido de Estado se ha aliado y se ha abrazado a la extrema derecha yo quiero reconocer el apoyo que Antonio Basagoyti ofreció a nuestro gobierno y quiero agradecérselo de verdad porque sin él no hubiera sido posible así que gracias Antonio por haberlo conseguido pero bien los socialistas teníamos muy claro para qué íbamos al gobierno para qué íbamos a Jurianea para qué íbamos a la CUA lo he dicho en más ocasiones yo nunca olvidaré aquella conversación con mi presidente con nuestro presidente con Jesús Eguiguren me dijo Pachi podemos hacer muchas cosas pero si no aprovechamos esta oportunidad para acabar con el terrorismo y para conseguir la paz no habremos cumplido con nuestra obligación y no habrá servido de nada y añadió podemos hacerlo podemos hacerlo así que así que sí teníamos muy claro para qué íbamos allí íbamos a acabar con el terrorismo y a conquistar la libertad íbamos para dejar atrás el tiempo de la confrontación permanente de la fractura social de esos debates identitarios de Ibarreche que sólo servían para dividirnos y para anclarnos en el pasado mientras que el futuro estaba llamando a nuestras puertas eran debates acaloradamente estériles que ocupaban y malgastaban todas nuestras energías como sociedad mientras que el país no avanzaba mientras el país retrocedía y por eso también íbamos al gobierno para hacer políticas de progreso de izquierdas por primera vez liderando ese gobierno pero no tuvimos el mejor recibimiento recordad el PNV no aceptó perder el poder no reconoció la legitimidad de ese gobierno era un PNV como recordaréis algunos que hablaba de golpe de estado institucional y que fue salvaje en su comportamiento es verdad que con el tiempo podemos suavizarlo en la memoria pero no olvidaremos los insultos las descalificaciones la falta de cultura democrática en el fondo de algunos dirigentes nacionalistas nunca un socialista se comportó igual nunca y allí y allí y allí no hubo traspaso de poderes ni un papel no hubo traspaso de poderes y tuvimos que ir al gobierno como se suele decir con lo opuesto ya pero desgraciadamente lo opuesto fueron dos escoltas porque justo antes de formar el gobierno cuando todavía ni siquiera habíamos decidido quienes me iban a acompañar allí ETA sacó un comunicado señalando a ese gobierno señalándonos como objetivo prioritario era la primera vez en la historia de cualquier país democrático que sucedía algo así un gobierno directamente amenazado de muerte antes de haber nacido y por si fuera poco llegamos en lo más duro de una dura crisis económica que no tenía parangón con ninguna otra de las que habíamos conocido porque era una crisis que empezó siendo financiera pero luego fue económica y luego política y luego institucional y luego social es decir lo teníamos todo en contra todo menos nuestras ganas menos nuestra ilusión y menos nuestro compromiso por eso quiero dar las gracias a todas y a todos esos valientes que cuando les propuse que me acompañaran dijeron que sí que se venían conmigo al gobierno y que les daba igual las amenazas los insultos y las crisis que no había mayor orgullo que el de pertenecer a un gobierno vasco socialista y que nada ni nadie les iba a parar por eso como no puedo nombrar a todos permitidme que sí lo haga con quienes formaron parte de aquel consejo de gobierno con Rodolfo Ares consejero de interior y coordinador de aquel gobierno con Isabel Celá consejera de educación universidades y investigación con Hidoya Mendía consejera de justicia y administración y portavoz del gobierno con Iñaki Arriola consejero de vivienda obras públicas y transporte con Carlos Aguirre consejero de economía y hacienda con Bernabé Hunda consejero de industria e innovación con Rafael Bengoa consejero de sanidad y consumo con Gema Zabaleta consejera de empleo y asuntos sociales Pilar Unzalu consejera de medio ambiente planificación territorial y agricultura con Blanca Urgel consejera de cultura y también quiero nombrar a Manu Salinero que aunque no pertenecía al consejo de gobierno allí iba para sacarnos las castañas del fuego como secretario general de la presidencia en estos nombres dejadme que dé las gracias a todas las personas a todos los equipos que nos acompañaron pero quiero nombrar de manera especial porque fueron parte de esa aventura y su ausencia aún nos pesa a otras tres personas que nos han abandonado de forma prematura a Víctor Urrutia a Chema Fínez y a Pello Gómez de Amorenea Esquerri Casco de Osvio Chés Bueno Bueno pues allí que nos fuimos y ya el primer día cuando tomé posición del cargo del Endacari bajo el árbol de Guernica ya allí mismo marcamos la diferencia cambiamos la fórmula tradicional porque nuestro gobierno iba a ser un gobierno diferente algunos no les gustó pero no hubo Biblia sobre la que jurar hubo un estatuto con el que comprometerse no nos prostramos ante Dios humillados porque a Dios le dejamos fuera de la política prometí el cargo delante de los representantes de la ciudadanía que eran los que nos habían llevado hasta allí y asumí la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria porque es lo que nos permite que haya gobierno y que haya el Endacari y no hubo discurso hubo versos entre sonrisas y abrazos verás que la paz se fragua aunque seamos distintos como son dos gotas de agua algunos todavía me lo recordáis bueno pues así comenzó la andadura del gobierno socialista de Euskadi un gobierno constitucional y estatutario que defendía la libertad la pluralidad y la diversidad de las identidades y lo defendimos en situaciones muy duras me acuerdo de unas palabras que dije cuando al de un mes de llegar al gobierno al de un mes asesinaron a Eduardo Pueyes dije en las escaleras del ayuntamiento de Bilbao hago un llamamiento a la sociedad vasca para que se ponga en pie con la dignidad de los justos para abrazar al que piensa diferente para defender al que tiene otra identidad para preservar lo mejor de nosotros mismos la convivencia de los distintos y la libertad de los iguales yo creo que en estas frases se encierra y siguen definiendo la forma en la que los socialistas vascos entendemos el valor de la ciudadanía libre en aquel momento hoy y siempre pero ese asesinato volvía a decirnos que lo más urgente que la prioridad absoluta era sin lugar a dudas luchar contra el terrorismo y fue Rodolfo el que movilizó a los erchañas para entrar en los cascos viejos para ir a las plazas y a los espacios antes vedados y para echar abajo los muros de la vergüenza para quitar las pancartas para limpiar las pintadas que hacían proselitismo del terror y que nos aborgonzaban como sociedad para recuperar de una vez por todas las calles de Euskadi para los demócratas nadie se había atrevido antes y nadie tampoco nos acompañó en esa decisión lo hicimos solos solos porque decían que íbamos a molestar al monstruo se iba a enfadar e iba a ser peor pues les demostramos que al monstruo había que enfadarle y había que aislarle porque fue entonces cuando ETA y los suyos comprobaron que ya nunca más iban a controlar el espacio público en Euskadi que las calles vascas serían para siempre calles en las que caminaran los ciudadanos y las ciudadanas libres y cuando esos que nos dejaron solos vieron que la sociedad vasca nos seguía y nos aplaudía entonces se sumaron bienvenidos fueron pero no nos olvidaremos que nos dejaron solos solos y así les hicimos ver a ETA que su destino era desaparecer porque nunca iban a conseguir absolutamente nada mediante la violencia y les hicimos saber a su brazo político que si querían ser si querían existir solo tenían un camino renunciar al terror y asumir las reglas y los principios de la democracia y fue así con dos gobiernos socialistas trabajando juntos en Euskadi y en España como un 20 de octubre de hace ahora ocho años ETA anunció su final les ganamos ganamos los demócratas a los liberticidas y hoy que estamos recordando aquel tiempo quiero volver agradecer a los erchañas a los policías nacionales a la guardia civil y a los jueces que nos ayudaron a terminar con ETA quiero agradecer quiero agradecer a esa minoría ciudadana de escritores profesores periodistas profesionales empresarios y militantes de la libertad el que nunca se rindieran que jamás renunciaran a su dignidad y dentro de esa minoría estábamos los militantes socialistas y los militantes socialistas asesinados no los quiero olvidar ni quiero que se les olvide quiero que sean un recuerdo incómodo para todas las personas que cuando ETA mataba aplaudían los asesinatos para todos aquellos que cerraban los ojos o miraban hacia otro lado como si no fueran con ellos así que Jesús lo conseguimos conseguimos la paz y conseguimos acabar con el terrorismo y solo por eso podemos decir que mereció la pena mereció la pena y algún día y algún día en este país cuando alguno abandone su estrechez de miras habrá calles y habrá plazas que lleven el nombre de Jesús y el nombre de Rodolfo Árez y el nombre de José Alfredo de Alfredo Pérez Rubalcaba y el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero y el nombre de tantos y tantos que lo dieron todo para conquistar la paz y la libertad en este país pero mientras llega ese tiempo mientras llega ese tiempo nosotros le recordamos y le reivindicamos porque ganamos la paz mereció la pena pero os decía que ya sé que me alargo pero como decía que era un día especial pero os decía que otro objetivo prioritario del gobierno socialista era dejar atrás la fractura social la confrontación permanente que había provocado en Euskadi y Barreche con sus planes independentistas es que a veces nos olvidamos porque pasamos las páginas de nuestra historia muy rápido pero como se suele decir aquello era un sin vivir había broncas por todo con todo para todo yo creo que nunca la ciudadanía vasca estuvo tan dividida porque nos dividían y nos clasificaron tampoco debemos olvidar aquel nuevo estatuto de Euskadi donde se clasificaba a los vascos y a las vascas en ciudadanos y en nacionales íbamos a ser de primera o de segunda dependiendo del grado de adhesión que tuviéramos a la causa nacionalista bueno pues eso también había que pararlo y para conseguirlo hicimos una cosa muy simple que era gobernar era dedicarnos a dar respuestas y soluciones a los problemas que tenía la gente era afrontar los retos y los desafíos que nos ponía encima de la mesa la crisis en la que vivíamos y poner en marcha medidas para combatirla lo nuestro no era la normalización del país que es eso que dicen los nacionalistas pero que nadie sabe lo que es lo nuestro era la revolución de la normalidad era hacer normal lo que era normal en cualquier sociedad democrática democrático y era poner en valor lo que nos une y no lo que nos separa es decir dedicar los esfuerzos y los recursos del gobierno a resolver problemas y no a crearlos como había hecho el gobierno anterior pero como os decía nos tocó la peor crisis el año 2009 cuando llegamos fue horrible el PIB cayó un 4,5% el índice de producción industrial con lo que es la industria para Euskadi caía más del 30% y cuando llegamos al gobierno el 70% del gasto del presupuesto ya estaba comprometido ya pero es que además era el 70% de un presupuesto que no teníamos porque la recaudación había caído más de 2.000 millones ¿os imagináis? llevábamos años esperando llegar el gobierno y cuando llegamos llenos de sueños llenos de ideas todo el mundo con las carpetas debajo del brazo con proyectos nos tuvimos que parar y meter en un cajón porque no es que no había dinero había un agujero un agujero pero aún así hicimos frente a la dura realidad y ese mismo año pusimos en marcha el plan Maseuskadi para paliar el impacto de la crisis hicimos un enorme esfuerzo para ayudar a la economía a las empresas para aguantar y esto lo quiero recalcar lo quiero recalcar porque siempre algunos nos salen con la cantinela que los socialistas sabemos gestionar bien estas cosas de los servicios sociales pero nada más pero nada más pues no es verdad el gobierno socialista es el gobierno vasco que mejor y más recursos ha invertido en la economía y en la industria de nuestro país en el peor momento de la crisis logramos que Euskadi invirtiera el 2% de su PIB en I más D más I un 2% que el gobierno nacionalista perdió y todavía no ha sido capaz de recuperar y lo diremos una y mil veces el gobierno socialista fue un magnífico gestor mejor que los gobiernos nacionalistas y eso tenemos que reivindicarlo permanentemente y con orgullo nos propusimos nos propusimos hacer más con menos y lo que logramos porque hicimos más en industria con Bernabé Hunda puso en marcha los programas Resiste Compite Lidera que nos permitieron aguantar y salir reforzados de la crisis y si no preguntárselo a los empresarios de este país ¿quién les acompañó? Por el mundo a buscar carteras de negocio oportunidades en sanidad con el programa de crónicos que hoy es copiado en todas partes porque fuimos pioneros a la hora de enfrentarnos al gran reto que tiene nuestro sistema público de salud y lo hicimos además con Rafa Bengoa que es uno de los mayores expertos mundiales ¿tiene educación? Con nuestra querida ministra Isabel Celá dejando atrás la guerra de los modelos lingüísticos antes la educación en Euskadi era todo la pelea del A el C bueno pues con ella apostamos por el trilingüismo y apostamos por la escuela 2.0 modernizando de una vez por todas ese nuestro sistema educativo hicimos desde transportes con Iñaki a Riola la revolución del ferrocarril y por cierto pusimos en marcha todos los tramos que nos correspondían del tren de alta velocidad que había sido abandonado por Ibarreche porque estaba en connivencia con la izquierda a Berchale que no quería esa infraestructura y Doya recuperó las relaciones con la justicia que estaban rotas en tiempos de Ibarreche y modernizó abrió e hizo transparente la administración IREQ y Open Data además por cierto de poner voz y magníficamente bien a nuestro gobierno y por primera vez hablamos de las culturas vascas en plural porque son en plural y las acercamos a la ciudadanía Kulturklip las fábricas de la cultura los bonos para poder acceder a un precio asequible y nos hicimos cargos de las políticas activas de empleo y pusimos en marcha la Envide y recuperamos después de años y años abandonado el diálogo social con sindicatos y empresarios que dio grandes frutos hoy lo han vuelto a perder hicimos un enorme proceso participativo para conseguir la ley de lucha contra el cambio climático con Pilar Unzalu nos adelantamos a otros y lo hicimos cuando muy pocos hablaban de ellos y de Rodolfo ya ha hablado porque con él hicimos lo fundamental pero siempre se me queda una imagen y recordaré el orgullo que teníamos los dos ahí en Leyoga cuando entregábamos los diplomas o las acreditaciones a los agentes de la nueva promoción de la erchancha porque él se había peleado para conseguir que llegaran otra vez a los ocho mil que son preceptivos en nuestra comunidad y el pobre Carlos Aguirre que le he dejado dice como era el de Economía y Hacienda parece que no hizo nada no pues fue él el que nos permitió hacer todo fue él el que a veces con ingeniería presupuestaria consiguió sacando de un lado y de otro que hicieramos lo que nos habíamos propuesto a pesar de que el PNV y esto también lo recordaréis decía una y otra vez que habíamos quebrado el gobierno y además de todo esto no aplicamos los recortes de Rajoy es decir lo teníamos que demostrar y lo hicimos llegamos los socialistas y Euskadi no quebró no se paralizó la administración hicimos más con menos y fuimos mejores gestores que los nacionalistas y por eso podemos decir más podemos decir que si este país avanza que si hoy estamos donde estamos si estamos a lo que hay que estar que era nuestro eslogan nuestro lema de campaña en el 2012 y no en locuras como la catalana es porque hubo un gobierno socialista que cambió la deriva de la historia que puso el contador a cero y que embarcó al gobierno vasco en la dirección que nunca debió perder y ese pozo que cambió el debate identitario por el debate económico y social quedará y nadie lo querrá cambiar es que dimos tanta seguridad tanta tranquilidad tanta normalidad a nuestra vida política económica y social sin enfrentamientos sin divisiones sin conflictos que después de nuestro gobierno ya nadie se atreve a volver atrás bueno pues todo esto es lo que hace que hoy vengamos aquí a celebrar y a festejar que hace 10 años hubo un gobierno socialista que defendió la economía vasca que mantuvo los servicios públicos y que dio tranquilidad y certidumbre a los ciudadanos y ciudadanas un gobierno que consiguió que nada volviese a ser igual en este país por eso sentíos orgullosos mirad hacia atrás con honor porque esto nunca nos lo van a poder quitar valió la pena el esfuerzo y vale la pena venir a celebrarlo y es verdad que hoy tenemos nuevos problemas y seguramente de eso hablará Hidoya y vamos a hablar en la campaña que nos lleva al día 10 pero veréis el otro día lo dije cuando presentábamos en Bilbao el libro que recoge la historia de los socialistas en el gobierno generalmente cuando un gobierno pierde las elecciones y se va se suele ir con las orejas gachas y el rabo entre las piernas como ocultándose como con vergüenza pues nosotros y nosotras no estábamos tan orgullosos de lo que habíamos hecho que al irnos nos hicimos un pin un pin que decía yo estuve allí yo estuve allí y mereció la pena y ya lo creo que mereció la pena somos socialistas somos libres hemos conquistado la paz esto forma ya parte de nuestro haber y de nuestra historia esto forma parte del motor que nos mueve para seguir adelante para seguir cambiando las cosas y estamos otra vez en marcha y no nos van a poder parar y hoy como siempre y mejor que nunca los socialistas vascos estamos en pie en pie para seguir conquistando derechos y libertades y ahora seguimos con idoya para que nadie nunca más nos vuelva ni a parar ni a ocultar en este país Eskerri Casco la verdad es que no podía tener mejor compañía en un día tan especial para mí que estar con todos vosotros y con mis compañeros de gobierno vasco así que Eskerri Casco a todos y muy buenos días buenos días y gracias Eider Ramón y Pachi por este repaso a la memoria viva al recorrido vital social político de la democracia en Euskadi Los socialistas queríamos algo especial para este día y lo estamos haciendo era necesario algo especial para que aniversarios tan relevantes no pasaran desapercibidos cada 25 de octubre hemos recordado por qué estamos aquí qué es Euskadi cómo hemos venido haciendo este camino juntos con sus dificultades con sus oportunidades y con sus soluciones lo hemos recordado como partido y también cuando hemos estado al frente del gobierno pero en esta ocasión venimos cargados de razones añadidas para celebrar porque este 2019 está siendo completo en celebraciones cargado de hechos históricos que han cambiado la vida de los vascos y las vascas y que lo han hecho siempre de la mano del Partido Socialista son 140 años desde que nació el Partido Socialista Obrero Español para construir derechos sociales 40 años desde que la ciudadanía recuperó la capacidad para elegir a sus alcaldes y concejales 40 años desde que por primera vez en la historia pudimos votar un pacto de convivencia entre vascos entre territorios y en el conjunto de España y 10 años como muy bien ha recordado Pachi rescatamos el estatuto del cajón del olvido y lo pusimos como guía para su gobierno para seguir construyendo derechos y libertades eso somos nosotros eso hicimos nosotros y eso fue obra de los socialistas la verdad es que en un día como hoy tenemos más presente que nunca a Ramón Rubial al primer en Dakari tras la muerte del dictador que llevó a Euskadi hacia un estatuto que abrió una nueva etapa para superar el pasado y construir un país en el que cupiésemos todos y todas su sueño ha llegado por fin mucho más tarde de lo que nos hubiera gustado porque el terrorismo pretendió derribar esta casa común que es la Euskadi plural y social así que quiero agradecer en nombre del Partido Socialista de Euskadi el esfuerzo y la dedicación de quienes han hecho posible que estemos hoy aquí libres gracias a quienes arrancaron este proceso de convivencia gracias a sus protagonistas y gracias muchas gracias a quienes lo defendieron en cada calle y en cada pueblo aunque ello les costara la amenaza a su propia vida y nuestro recuerdo a quienes por hacerlo nos fueron arrebatados precisamente hoy se cumplen 40 años del primer socialista asesinado por los terroristas de Germán González un trabajador de Zumaya un obrero de esta tierra asesinado dos días después del referéndum del estatuto asesinado asesinado a manos de quienes no tenían más proyecto para este país que matar al diferente y a pesar de tanto sufrimiento aquí estamos no era lo que algunos calculaban no y no estamos tampoco aquí por inercia hace dos décadas algunos quisieron dar por muerto el estatuto decidieron acabar con el cauce central de entendimiento decidieron dar por finalizada la colaboración entre nacionalistas y no nacionalistas y apostar todo por las alianzas solo entre nacionalistas solo para una parte de la sociedad hoy al volver la mirada a estos últimos 40 años vemos osaquidecha vemos la escuela pública la normalización del uso de la euskera el despliegue de la archancha el derecho a una vivienda el derecho a contar con unos ingresos mínimos vemos todo eso que hemos ido construyendo entre diferentes pero vemos también que cada intento de los nacionalistas por excluir a una parte de la sociedad su forma de sentirse ha fracasado y que todos los acuerdos en los que hemos estado los socialistas contando con toda la sociedad sin que nadie renuncie a sus sentimientos han sido un éxito fracasaron Estella 1 y Estella 2 en los años 30 del siglo pasado y en la primera década del presente y acertaron Guernica 1 y Guernica 2 los pactos integradores de los años 30 y de los años 70 la dictadura acabó con el estatuto del 36 pero con el de Guernica no consiguieron acabar ni ETA ni ningún proyecto excluyente aunque lo dieran por muerto pero no murió gracias a nosotros porque mientras se distraían en planes tan imposibles como peligrosos el gobierno de Pachi López lo rescató y lo reanimó lo pusimos en plena marcha lo utilizamos para hacer frente a una crisis sin precedentes lo utilizamos para diseñar nuevos derechos como el de vivienda lo utilizamos para planificar estrategias contra el cambio climático para favorecer el envejecimiento activo para impulsar la innovación para repensar toda nuestra sanidad para modernizar nuestras escuelas y para hacer más transparente nuestra administración lo utilizamos para garantizar la pluralidad de todos los vascos para contar en Euskadi con un gobierno de todos y que pensasen lo de todos y todo esto podría haber sido distinto pero hacía falta mucha osadía hacía falta atreverse cuando solo dar el paso te podía costar la vida hacía falta atreverse a pesar de la gravedad de la crisis y de la oposición desleal del nacionalismo pero fue el atrevimiento de Prieto en el 36 y de Rubial en el del 79 el de Jauregui en los años 80 y el de Pachi López hace 10 años y es el atrevimiento del actual Partido Socialista de Euskadi el que ha conseguido levantar y mantener en pie este edificio sin esta cadena de decisiones hoy no estaríamos en esta celebración sin el hilo socialista no se podía haber cosido la Euskadi que conocemos si no hubiéramos estado en cada uno de esos momentos este espacio común se habría roto y ahora cuando intentamos poner al día nuestro autogobierno hay quien nos dice que queremos poner vetos y no no es un veto lo que queremos hacer es ensanchar el espacio de encuentro con un nuevo acuerdo viable y que permita afrontar los retos que de verdad nos preocupan hoy celebramos el camino recorrido y las oportunidades que están todavía por llegar algunos de los aniversarios prefieren volverse en la melancolía en el siglo XIX en los tiempos pasados en todo lo que pudo haber sido y no fue los socialistas miramos al siglo XXI a todos los derechos y libertades que queremos blindar a todo lo que nos queda por llegar miramos al resto de España y de Europa buscando un espacio de progreso miramos las propuestas que nos permiten defender nuestras singularidades y que nos permiten hacerlo desde la diversidad y eso se hace con política esa convivencia se hace asumiendo la pluralidad no enunciándola como un deseo sino asumiendola plenamente se hace adaptando aceptando que los vascos nos podemos sentir como queramos que somos diferentes pero que queremos seguir conviviendo juntos con derechos iguales y estamos en semanas de convulsión emocional de desahogos de manipulación sobre lo que en realidad está pasando de distracciones pero más allá de las pasiones yo pido claridad sobre el fondo si alguien desea un proceso como el que se ha seguido en Cataluña que lo diga pero el problema el que nos ha traído hasta aquí es la incapacidad de los nacionalistas catalanes para lograr acuerdos en su propia tierra ese ha sido el gran afán de los socialistas tanto en Cataluña como en el conjunto de España llamar al entendimiento acabar con la estrategia de bloques por tanto que no nos miran a nosotros que no nos señalen con el dedo es que alguien se imagina como se hubiese gestionado esta situación con un gobierno de la derecha es que alguien se imagina donde estaríamos hoy si toda esta crisis se hubiera gestionado con el trifachito al mando así que hablemos de política de las decisiones que hay que tomar en las próximas semanas y que van a ser determinantes para abrir una nueva etapa unas elecciones donde cada ciudadano y ciudadana también en Euskadi tiene toda la fuerza para elegir las medidas para el conjunto de España para decidir si apuesta por un claro liderazgo de progreso de diálogo y de convivencia o si opta por el bloqueo el conflicto y el desencuentro en este tiempo de decisiones que exigen claridad los socialistas vascos defendemos para España un gobierno progresista que cree en la diversidad un gobierno con un compromiso inequívoco con el desarrollo de nuestro autogobierno un gobierno dirigido por Pedro Sánchez que es el presidente que más se ha comprometido con Euskadi y el que mejor puede garantizar que Euskadi siga avanzando sin dejar a nadie atrás y sin que nadie renuncie a nada un gobierno de progreso un gobierno comprometido con su gente el gobierno que ha devuelto la dignidad democrática a este país sacando por fin los restos de Franco del Valle de los Caídos y lo ha hecho un presidente socialista no podía ser otro y lo ha hecho y lo que se da diokoan duguna azaroen amarrean ahorrera edo atzera egitea elkarbizitzaren edo blokeoaren aldeko apustua egitea gure eskoan dugu Espainian gobernu sozial feminista eta berde bat izatea elkarrizketarako irekia Euskadirekin eta gure autogobernuarekin inoiz izan dugun gobernurik comprometituena hori se da gure aukera aplausos 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 y termino ya y lo hago haciendo mías las palabras de Lendakari Rubial en su mensaje de Navidad a los vascos en 1978 cuando ya se esbozaba este estatuto que celebramos él decía no se trata de hacer un estatuto nacionalista ni socialista ni de derechas ni de izquierdas sino que recoja nuestra realidad histórica y la adapte a nuestra realidad sociológica actual así supimos hacerlo los socialistas en el 79 sabiendo encontrarnos con el diferente así lo hicimos en el 36 reconduciendo lo que parecía imposible y así es como lo vamos a hacer ahora vamos a volver a ser la garantía de que todo lo construido no se derruya pero también de que todo lo que nos queda por construir sea un espacio de convivencia mejor más integrador y más progresista es el compromiso que hoy renovamos con la ciudadanía vasca el compromiso de los socialistas vascos Esquerri Casco